¡Ey! ¡Muy buenas las tengas mis señores! Estamos hoy domingo de Undertime, aunque en realidad vamos a cambiar el horario de Undertime en cuanto se acabe Terraria o... Bueno, ya a ver que voy a hacer yo, pero bueno, estamos en Undertime en donde nos quedamos aquí del pinche queso pete, púricamente, este queso se llena... Ese queso lleva bastante tiempo aquí, ok, está pegado a la mesa. Bueno, comentarles que no voy a hacer 2.0 en este juego nada más porque... ¿Y esto qué? ¿No puedo pasar? ZZZ, 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 se ha ido ya, ZZZ, este fantasma no para de repetir, ZZZbosata, fijéntelo a mí. Bueno, no lo voy a hacer 2.0 porque ya veo que cuando edito y todo no queda bien la cara como me gustaría... ¿Lo mueves a la fuerza? No, no lo quiero mover a la fuerza. Ah, pues hay que moverlo a la fuerza el cabrón Hay que moverlo a la fuerza Muevesela así Y entramos en combate Aquí viene Navsta Block Vamos a actuar Navsta Block, coquetear, hay que coquetear Te estoy retrasando What? No, no, no Ahí está, ahí está Aquí tienen que tener buena mana para jugar Mira, a ver, animar, animar Sorrías pacientemente a Navsta ¿Qué? A ver, es que no tengo muchas ganas Ahora mismo, lo siento Me vale pito, cabrón No sé qué dijo A ver, te estoy retrasando Y otra vez me va a lagrimear Wey, ándale, ya has parado De dejarme pasarnos Navsta Block, no sé qué A ver, qué coquetear, vamos a ver, te estoy retrasando O sea que si lo... No sé, es que, no sé, este pichu ¿Cómo va, wey? A ver, animarlo, vamos a animar Le contó un pequeño chiste a Navlo Jeje, ahora le contó un chiste, wey Ahora va más lento Tantí que ella se está contentando, eh Nuestro fantasmito culeado Animarle para ser mejor Animarle parece haber mejorado el humor de Navsta Block Navsta Block, así se llama el monstruo Animar, quiere enseñarte algo Déjame probar ¿Ahora qué? Fuck Lo llamo Apuesto Block ¿Te gusta? ¿Qué mierdas vas a hacer, culiao? Navlo, espero impaciente tu respuesta Navlo, lo voy a seguir animando Oh, Dios A veces vengo a las ruinas porque aquí no hay nadie Pero hoy he conocido a alguien simpático Oh, ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré en medio No mames, sin combatir Vean lo que hemos hecho Nada más sin combatirlo, eh Venta de pasteles de arañas Todas las ganancias van hacia arañas de verdad Y... Dejas 7 horas en la red No, vámonos que no queremos pastel O falta que para algo sirva el pastel Pero bueno ¿Y aquí qué? No te lo pierdas Pastelería de arañas abajo y a la izquierda Vienen a probar nuestra comida hecha por para y de arañas Nosotros no somos arañas Nada más ¿Y estos weyes qué? Revit, Revit He oído que usar F4 puede dar una pantalla completa Pero, ¿qué significa F4? 4 Flockids Lo máximo que he visto en esta sala Solo son 3 ranas Esto es preocupante Cuanta menos Revit ¿Tu hermano? ¿Tu hermanito? ¿El que me dices? ¿El cuarto? Se quedó allá atrás, wey Habló que no esté enfadando a los pinches monstruos culeados estos Ah, ya estamos en combate Him no arrastre hacia ti Pues hay que combatirlos a los perros A estos hay que combatirlos porque no nos... No nos... Me... Me neoset Si escucha el alambre Fuck Ay, la vierga Vamos a derrotarlo ahora sí No, 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 no Le baja todo a huevo Nada como tiene ¿Y qué nos va a aventar este wey? Está bailando Estas que a estos weyes creo que se mueren a la primera No he visto nada ni gameplay de estos juegos No me quiero espolear para nada De estos... Este gran juego Que me ha gustado mucho más por el... Por el... Los soundtrack A mí no le preocupa nada en este mundo Vámonos Muerto por... Muerto por... Por jugar al albergas Qué bueno A ver, este wey ¿Qué nos dice? Ribbit, ribbit, ribbit He escuchado que eres bastante piadoso para ser humano Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo puedes perdonarle ¿Qué opinas? Eso... Eso me ayuda No me gusta Eso me ayuda Es interesante, ¿verdad? Recuerda Perdonar significa no querer seguir luchando Tal vez algún día tengas que hacerlo Aunque el nombre del mingo sea amarillo Ribbit Recuerda, escucha Ya le entendí Ok, ok Eso es muy, muy interesante Hola He pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa No esperaba tener compañía tan pronto Seguro que haya algunas cosas por aquí y por allá Puedes llevártelas Pero no cargues más de lo que puedas llevar Algún día verás algo que quieras de verdad Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Necesitarás dejar sitios en tus bolsillos Esto... ¡Ay! El pinche ratón en mi casa No Esto es una enseñanza de la vida Muy... Es lo que acaba de decir Toriel Es una enseñanza de la vida Aquí solo hay un botón Ok ¿Y aquí qué? Ok Una de estas va a dar a... A una... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y a un Boo Allá abajo Otra vez Amarillo Luce cerca Este wey lo podemos combatir con Gran sutileza Por favor No te metas en... No sé qué ¡Ay, wey! ¡Ah! Me bajó uno de vida No enrechinas los dientes ¡Hijo de perra! Me bajó uno de vida, eh ¡No! Te tengo la mira ¡Fuck! ¡No mames! ¡Ay, wey! Creo que este joven Necesito más manitas, eh Muchos manitas Has ganado Consigue 7 de P5 de oro Ok Ya vimos cuál es Si no me equivoco Es esta Si no, mal bien Me equivoco ¡Fuck! No, no es Pero... ¿Qué es esto? ¡Ah, cabrón! Pegote sale... ¡Ay, no mames! Con un puto vegetal Vamos a combatir ¡Ay, wey! Este wey está bien Pinche duro, eh ¡Ay, Dios! ¡No mames! Este juego está bien mamoncito Con eso del combate El fresco ¡Ay, cabrón! ¡Fuck! Me dañaron, me dañaron ¡Me dañaron, me dañaron! ¡Me dañaron! ¡Ay, wey! Lo bueno que de aquí Lo derrotamos Ahorita nos tomamos un pastel Lo que agarramos el caramelo 6 de P Sí, sí, sí Objetos Caramelo Usa Te comes el canal Monstruo A recuperar 10 P A huevo No mames Creo que si No sé lo que pasa Si nos muere Si es que nos amientan Al último Puzzle O no No, no sé La verdad Y ahí está Hay un bú Hasta abajo Lo cual No me interesa Para nada Ir con él ¡Ah, cabrones! Hijos de su puta madre Déjeme en paz Puñetas Escucha Pfff ¡Hasta madre, wey! A ver, maldito Lárgate, maldito Es que hay un pinche ratón En mi casa, cabrón Estoy infestado de ratones De niños ratas Estoy infestado, culiao Cross, cross Ven ¡Ay, no! Tú no haces nada, wey Tú no haces ¡Ay, cabrón! Que sí Que sí me golpea Dígame en los comentarios ¿Qué pasa si llego a morir? Cross Lo bueno que aumento de nivel Eso de aumentar de nivel Me conviene mucho Muchísimo Daño más Por si acaso Cualquier pinche jefe culiao Me lo matas Consigui 8 de P Y 8 de vida ¡Vámonos! ¿Otro puzzle? Este juego está lleno de puzzles, eh Yo lo que quiero es guardar Nada más ¡Ah, cabrón! ¡Órale! Vamos a atinarle Yo digo que va a ser esta Esta va a ser la... Es un titerrotolo Pulsa así No se ha ocurrido nada Entonces, del otro lado A ver, del otro lado Es un interruptor, no La pinche lógica de los videojuegos Si no es de un uno al otro Interruptor pulsas No te ha ocurrido nada A ver, del ladito Nada Ok, ok ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver este ¡Me tumba! Pero no es nada, güey No hay nada aquí ¡Interesante, cabrón! Es un interruptor Es un interruptor No ha ocurrido nada No ha ocurrido nada Este, ¿no? No ¿El mismo juego te manda los mismos pulls para... ¿Por si te llegas a Tora? No ¿Cuál es, vergas? No mames En este pinche juego voy a necesitar ayuda A ver, ¿qué dice aquí? Dice La puerta más lejana no es la salida Solo indica una rotación expectativa Pero si la azul es esta ¿Se se retó a pulsar? No pasa nada ¿Pulsar? Nada Nada Cabrón Este juego está bien, mamone A la ver... Ah, ya vamos a combatir, güey Lárgate a la chingada No quiero combatir, güey Lo que quiero es Los puzzles que me cagan Ay, cabrón Me tragué una, lo idiota Tuve la culpa Yo ya tuve la culpa De tragármela Aunque este juego También es de pulle Como que... Hijo de perra Como que nos va a costar mucho, ¿eh? Nos va a costar mucho este juego Y eso que no lo he jugado antes Fuck La columna de arriba Pues esa es una columna Pero de esta sala Ah De esta sala Especifiquenme más Es que yo soy un pendejo, güey Ahora Si puedes leer esto Pulsa el botón rojo Este es donde te puedo pulsar Oye, un... Ah No mames Ok, ok ¿Y este qué? Ey, 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 ey No mames Se abrió otra cosa Le apreté al de Windows Si pueden leer esto Pulsa el botón verde Le apreté al... Al... ¿Cómo se llama? Al de Windows Como tengo muy... Ese se interruptó Bueno, no sé cómo la atiné Que ese es el verde Pero bueno Puta madre, güey Güey, me quiero ir Ya déjame en paz Por favor Obedece Lo que voy a obedecer Es a tu puta madre Y ahí no me hace nada Desde abajo Qué verguero soy Adiós Eso que va a ser Una empanada Ser yo es lo mejor Seguramente, carnal Seguramente Ser tú es lo mejor, carnal No, si tienes Todas las pinches razones Ser un pinche Nepto Bisco Bicho Es ser genial Creo que no tengo que estimar A estos Grandes Monstruos Porque Ya sabes Si estimas a una persona Te trae muchas sorpresas Y ahora Y ahora Ya me... Ya puedo guardar Ya quiero guardar Tío Ok Aquí hay una puerta Y una cuchilla Has encontrado el cuchillo De juguete Ah, cabrón Te haces Te has equipado A la verga Hasta Ok Ya entiendo Mejor Aquí también Ayuda con los puzles A ver Marcando Alabra Toriel Ayuda con los puzles No has abandonado En la sala, ¿verdad? Sé paciente Y espera Y lo resolveremos juntos Lo siento mucho Toriel Pero ya me fui Por mi propia cuenta Y ya hemos resuelto Oh, cielos Me he llevado más tiempo Del que debía Ah, cabrón Aquí está Fuck Ya nos va a regañar ¿Cómo has llegado hasta aquí Mi niño? Estás herido Ea, ea Deja que te cure No debía haberte dejado Solo tanto tiempo Ha sido irresponsable Por mi parte Al intentar Sofrenerte así Bueno Se supone que no Puedo ocultarlo más Ven Pequeño Y este puto árbol Cada vez que este viejo árbol Le crece hojas Se caen enseguida No mames El árbol de él Ya que hay un guardado Ve Ver una casa tan bonita Y pulcra en las ruinas Te ha determinado Salvar Ay, que bueno Ya llevamos 31 minutos ¿Cuál es eso? Sorpresa Es una tarta de caramelo Con canela Pensaba que pudiéramos Celebrar tu llegada Quiero que disfrutes El tiempo que pases aquí Así que voy a Abstenerte De hacer tartas de caracol Por esta noche Ven Tengo otra sorpresa Para Otra vez que estás sorpresando Te confundes mucho Es aquí Ay, mi propio cuarto Una habitación para ti Espero que te guste Ay, me agarre Deja, mi hija De tu pinche mal Se quema algo Eh, siente como En casa Ey, ey, ey Mi casa, güey Ah, la verga Me acosté No te vayas a acostar Cuando esa vieja Este ahí, eh Cabrón Porque de segura Te vas a meter Un puto palo Por el culo Has encontrado Una porción De tarta de caramelo Con canela Gracias, bebé Una marca de foto Para si es realmente Polvoriento Y aquí no hay nada Vamos a venirnos a acostar ¿Y para qué sirve Acostarnos? Para que pase el día Pase la niña Y aunque hay un baúl Una caja de zapatos Niños simples Ah Vamos a apagar la luz No hay que gastar luz Un jugueteo tan chulo ¿Quién tienes en lo absoluto? Vámonos a investigar Un poco Que ya casi se va a acabar El gameplay de hoy Mira Ese es el diario de Thor Y el del Pasaje subrayado Lees el pasaje subrayado ¿Por qué quería El esqueleto Un amigo? ¿Por qué se siente Huesolo? El resto de la página Está llena de hechices De calibre similar A ver Esta marca Debe de significar algo De lo que dice ¿Por qué quería El esqueleto Un amigo? ¿Por qué se sentía Huesolo? El resto de la página Huesolo Definitivo Es una caja muy grande Una caja doble No mames ¿Y aquí qué hay? Es una enciclopedia De planta subterránea La abres por el medio Tipla Un grupo de plantas De los guadales De fruto marrón Son comúnmente Comunidades como Salchichas de agua Y si lo vamos a abrir ¿Qué nos va a dirá? Ay La misma mamada De seguro Es una enciclopedia La misma mamada Güey A ver Eches muy Qué escándalo Es un cajón De los calcetines de Torriel Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos echando A cagaras de aquí ¿Y esto qué es? Un cuarto de bajo Renovaciones ¿O qué? Eres tú No sé si soy mujer o hombre En realidad no sé Mi Cómo Qué Qué sexo soy Si masculino O femenino A ver cómo me veo Me veo muy masculino ¿No? A ver aquí ¿Qué hay? Estos son libros Están pasados Deben de haber sido Leídos muchas veces Ah no mames Me duele la oreja Por la espina Mira Toriel Toriel leyendo ¿Ya te has levantado? Quiero que sabes cuánto Me alegra tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos Que quiero compartir Quiero mostrarte mi lugar favorito Para cazar bichos También he preparado un plan Educativo Educativo Para ti A lo mejor te pilla de sorpresa Pero siempre he querido ser Una profesional De hecho Quizás no sea una así Me alegra tenerte viviendo aquí Oh ¿Querías algo? ¿Cuándo puedo irme a casa? A ver ¿Qué? Pero si ahora estás en tu casa Eh ¿Quieres escuchar algo sobre este libro Que estoy leyendo? Claro Se llama 72 para los caracoles ¿Qué te parece? Claro Aquí hay un hecho emocionante Sobre los caracoles ¿Sabes que los caracoles son horribles Como cordones Para los zapatos? Interesante Así es Bueno Háblame si necesitas algo más ¿Ok? Así que el niño está asustado Y se cree Un fuego se quema El niño está asustado Un libro de historia Aquí no hay una página Atrapada otra lava Rera y temerosa De futuro ataque En su mano Nos retiramos Terminamos muy muy dentro De la tierra Hasta alcanzar El final de la cabana Este era nuestro nuevo hogar Al que llamamos hogar Ah En serio Pero muy genial Que Fuera nuestro rey Los nombres Se le daba de pena Bueno El niño tiene miedo De esta vieja Yo mismo tuviera miedo De esta vieja Que no mames Creo que me va a violar En una de estas Si va más tartas Yo quiero tartas También la tarta Te intimida Demasiado como para comértela Ay pinche Pues el fogón está muy limpio ¿Tuaría de ser fuego mágico En este lugar? Ah La verdad Hay un pelo blanco Atascado en su madero ¿A quién metería adentro? Güey Me está dando miedo Güey Me está dando miedo Este pinche juego Pinche toriel Güey Este toriel Es una No sé que sea toriel Pero Que me da miedo Que me da miedo Tío Vámonos para abajo ¿Qué? ¿No puedo ir para abajo? Ah Sí Sí puedo ir para abajo Solo que No así Más órdenes Creo que deberías jugar En el piso de arriba La vieja Esconde algo No No Vámonos 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 No Me va a atrapar La perra Es peligroso jugar aquí Que no Déjame en paz No Yo quiero seguir por ahí Ah Pinche vieja Aquí hace corriente Aquí hace corriente Podría resfriarte Déjame en paz Toriel Lárgate a hacer tus Cosas Aquí está polvoriente Empieza a toser No mames ¿Por qué no me deja en paz? ¿Algo? ¿Algún misterio aquí? Aquí no hay nada que ver Creo que Lo bueno de que No he jugado este juego Que Aquí Todo es nuevo para mí Así que Va a haber muchas cosas Quiero leer ¿Quieres leer un libro? No No quiero leer un fucking libro Mis sirenos Díganme en los comentarios ¿Qué más tengo que hacer aquí? No me gusta el juego Al que estás jugando ¡Enojate! Me vale pito Cabrona Me vale pito Yo soy un pinche desmadre Oh Que la verdad ¿Por qué no das un paseo Por el patio? Porque tu patio Está bien feo No Déjame en paz Por favor Toriel Quiero investigar ¿Qué hay aquí? ¿En serio? ¿Es en serio? Sí es en serio Por favor Déjame en paz Si no igualmente Te voy a denunciar Con la fepa de cabrona Te voy a denunciar Por pinche pedofilia Y por atraparme Y por rapta Por rapto Por rapto Por secuestrarme Ya no hay nada Que hacer aquí Bueno Total misiles Díganme en los comentarios ¿Qué es lo que se supone Que debemos de hacer Aquí con Toriel? No me queda claro Muy claro Porque regresarnos Claro que no Creo que no Regresarnos No Ven una casa Tampoco en la ruina Salvar Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Y que tengan Un bonito domingo Bueno Lo que resta De este domingo Que compartas Darle like Y te suscribas Si eres nuevo En este canal Así que Si eres nuevo Nuevecito De estos De que sacan Bueno Mejor ya no comentes Si eres nuevo Nomás Le apuchurras Abajito Al de suscribirte Y ya con esto Me vas a hacer Muy feliz Y a ustedes También van a ser Felistes Felices Pero bueno Espero que estén Todos bien Y que tengan Un bonito domingo Adiós